Alrededor de mil niños jironeses están incluidos en el programa Jornada Escolar Complementaria. Una de las instituciones beneficiadas es la concentración escolar La Inmaculada, donde 185 niños de preescolar y primaria disfrutan de las diferentes actividades realizadas por la Caja de Compensación Familiar Confenalco para mejorar el desempeño pedagógico. Hay que aprovechar todos estos espacios para que nuestros niños estén acá, refuercen todo el tipo de actividades, refuercen toda su motricidad, porque hay actividades, refuerzan todo el tipo de habilidades y eso mejora el desempeño pedagógico en todos nuestros niños. Ese programa tiene la posibilidad para que los chicos aprovechen bien su tiempo libre, no tiene ningún costo, los chicos disfrutan todos los programas, todas las modalidades, con docentes que tienen bastante recursos, tienen bastante potencial. Artes plásticas, danzas, deportes, psicología y formación ambiental son algunas de las actividades desarrolladas por la Jornada Complementaria con el objetivo de fomentar las buenas prácticas de la niñez en el tiempo libre. La colaboración de los padres es fundamental para disfrutar de este proyecto educativo. El programa de Confenalco para nosotros ha sido muy importante, fortalece a los estudiantes en su autoestima, en su desarrollo. Nosotros nos divertimos mucho, jugamos, reímos, nos gusta hacer muchas cosas. Chévere porque uno aprende a muchas cosas, a jugar y todo con los amigos. Para la Secretaría de Educación Municipal es importante que los estudiantes jironeses se beneficien a diario con esta iniciativa y de paso puedan participar de los diferentes eventos culturales. Por lo tanto, habrá vigilancia constante para garantizar el éxito de este excelente programa académico.